Continuamos con más de Alofoque Radio Show Saludo a Kelvin Terrero Kelvin, si tengo gripe y mañana no puedo ir a entrenar Saludo a la fábrica de artistas Con 12 Flow Records Hey, hablando de saludos Hermano Visi Juan Visi Juan, un intercambio de muebles Necesito, Visi Juan Hablando de saludos, Tommy 26, Maestro Robert Norby Me voy a casar Y Salsero Matos 22, que estoy saludando a través de mi Instagram Arroba Dr. Nastra Dímelo, hombre Anoche, énfasis En una entrevista exclusiva Moviste ahí mi amor Aquí, énfasis En una entrevista exclusiva que nos concedió Anunció De manera pública De que iba a cambiar Sus letras, iba a cambiar Su comportamiento artístico Que hasta ahora se ha caracterizado, Melvin Por ser un tipo sin pelo en la lengua Que te sale en cuero en un video En tango y en vaina y en vivo también Entonces, el hombre Dice que Va a bajarle algo Para tratar De ver si los medios Masivos lo apoyan ¿Eh? Los medios tradicionales Cuando publicamos La entrevista En alofoquemusic.net Ha He visto un escepticismo Melvin Entre el público Que dicen que Que énfasis En verdad Que él en verdad Es con la mala palabra Que se puede destacar Aquí la gente no tiene derecho al cambio Entonces Yo quiero Que tú abras las líneas, Melvin Claro que sí Para que el público opine Acerca de El cambio de letras Y de comportamiento En que afectaría A nivel artístico De énfasis No, no, no Que opinan en general Sobre el cambio de énfasis En esta nueva etapa Que anunció anoche aquí En alofoque radio show Bueno, las líneas de contactos Son ocho cero nueve Cuatro siete dos Cuatro cuatro nueve Cuatro Ocho cero nueve Cinco seis seis Once diecisiete Ocho cero nueve Dos veintisiete Seis dos siete dos Desde Estados Unidos Totalmente gratis Gracias a Dominican Internet Rudy Morel Ocho 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 Tres cero ocho Veintisiete once Desde el interior Sin cargos Uno ocho cero nueve Doscientos cuatro cuatro Nueve cuatro Santiago la pregunta sería ¿Qué? ¿Qué opinas tú? De este cambio Que quiere dar Quiere dar énfasis Sí, la opinión del público Buenas noches Buenas Buenas ¿Quién habla y de dónde? De Villamella Villamella Dale papá, dale Como él suena Con la mala palabra Ajá Entonces Ok Entonces para ti Él no tendría éxito Si no suena con mala palabra No Qué vayas Señores Andrés Umbria Desde Venezuela Escuchándonos Maracaibo Un abrazo Saludos Andrés Para que la gente No le gusta que Énfasis cambie Hello Buenas Pero no lo han escuchado Todavía Lo han escuchado Porque el verso Más sobresaliente En este tema No me descotorra No me descotorra fuerte Sí, pero tú sabes Que no es lo mismo Un verso, doctor Que tratar de forjar Una carrera Diferente a lo que Es peor Es peor Santiago es peor Ahí hay más de 10 Artistas establecidos Bueno Hello Vamos a ver, hermano Buenas Hello Dice Jonathan Acevedo En Twitter Que énfasis Que él lo bebió Que él es duro Como quiera Hello, buenas Hello ¿Qué es lo que le pasa A la gente hoy? Hello, buenas Las líneas congestionadas Señores Yo no ve Hello Porque están sonando Hello, buenas No podemos Buenas ¿Quién habla y de dónde? En la de Nueva York Nueva York Nueva York Dale, papá A los pobres Saludos a los pobres Ángel Montilla Te manda saludos Ángel Montilla Te manda saludos Un saludo, Montilla Tiene como interferencia, Ángel Hello, buenas Sí, buenas noches Ustedes, muchachones ¿Cómo están? Bien, bien ¿Quién habla y de dónde? De la calle Daniel, de la calle Dale, Daniel, dale Yo pienso que sería un buen paso Que es fácil para su carrera Pero creo que él debería de seguir Haciendo música para los públicos Ok Bueno, bien Ustedes respeto a su opinión Buenas Bueno Sí, buenas ¿Quién habla y de dónde? Lo está escuchando por el internet Escúchanos por el teléfono, por favor Hello Sí, por el internet ¿Quién habla y de dónde? Vamos a dejarlo a ver que él va a ser Llévatelo, Melvin, por favor Arroba Joan Elmo y esto activo Escuchándolo a través de Del internet Buenas Buenas noches a todo el equipo de A los Poker Radio Saludos ¿Quién habla y de dónde? De aquí de en vivienda Dale, en vivienda Sí, oye mi opinión Énfasis es una persona Él tiene su talento Y a él, como que le sale Cambia la letra Si él cambia, él va a llegar más lejos Claro Pero bien Bueno, gracias por tu llamada, mi hermano Pero bien Hello, buenas Hello ¿Quién habla y de dónde? Bueno, es Alfa, Nueva York Ahora sí, Alfa, que oye bien Ya, lo que pasa es Yo creo que él lo debería cambiar Porque así, porque subió Bueno Sí, pero creo que habría una limitación Sí Hay que probar, no, vos ¿Verdad? Estilo, ¿no? Conquistar un nuevo público Buenas noches a los Pokers y la gente allá ¿Quién habla y de dónde? Láfis Herrera Herrera, dale, papá Él tiene que bajarle algo Para poder seguir para adelante Gracias, mi hermano Estoy de acuerdo con su opinión Hello Wey, que lo que, que lo que ¿Quién habla y de dónde? Maravilla, Fred, Grito Rey, Siric Dale, papá Grito Rey Ya tú sabes Como tú dices, Alfa, que era así mismo Maravilla 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 Aló, buenas Sí, buenas Sí, ¿quién habla y de dónde? Superman le cerró a Maravilla En Sánchez Quisqueya Está cerca de aquí Dale, papá Llama todos los días, mi hermano Llama todos los días, hermano Bueno Tú sabes que dice Dominican Shulo, Melvin Aquí en Twitter Que todo artista tiene derecho al cambio Si énfasis cambia, se le acepta Pero no debería dejar de lado su loquera Estoy de acuerdo con eso O sea, cambiar el hecho de De, 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 eh Economizarse ese vocabulario Pero seguir con la loquera Porque al público le gusta mucho la loquera Y los inventos de él Estoy muy de acuerdo Bueno, dos llamadas más Hello, buenas Hello Buenas Tengo activo desde Madrid Georgie Style Hello, buenas Buenas Hello Bueno, imagínate, él se queda por allá Hello, buenas Buenas ¿Qué es lo que? ¿Quién habla y de dónde? Charlie del 22 Dale, Charlie Sí, pero no ha enfasado acá No es lo que tiene que cambiar un poco Ok Pero bien Bueno Última llamada Anthony Xay Desde Barilla, escuchándonos también Hello, buenas Hello Buenas noches Bueno, vamos a seguir con más música La gente de Santiago Yo creo que está como un 70-30 ¿Cómo está el telón? El lleno, lleno, lleno Póngame Póngame Quiero enviarle saludos a Anders Que me atendió hoy en Horage De Jumbo El tipo siempre activo con el oferta Pero te cobró Póngame